En la Zagarpa de Morelia, Michoacán, platicamos con Jesús Ramón Torres Romero, quien antes de convertirse en subdelegado agropecuario, fue jefe del Distrito de Desarrollo Rural para la Zagarpa de ese mismo estado. Hablamos prácticamente de cinco municipios. En cada uno de los municipios empezamos con un promedio de dos proyectores. Pero bueno, eran productores y están muy bien identificados. Y productores, como mencionaba, que tuvieran interés en participar en nuevas tecnologías. En el campo de la agricultura y conservación, en principio considero que es una actividad, una estrategia que como estado no debemos dejarla. O sea, no menos como Zagarpa, están muy interesados en seguir el cruzado. Y durante estos, desde que se inició, pues ya van varios ciclos agrícolas que están trabajando. Y consideramos que esto debe tener una continuidad. El gobierno del Estado, yo creo que los problemas del campo, del gobierno del Estado y de la propia Zagarpa, pues son los mismos, son los mismos productores, son las mismas organizaciones de productores. Y ante los problemas que actualmente se tienen, ¿verdad?, en lo que se refiere a la fertilidad del suelo, a las alteraciones de suelos, la producción, la productividad, inclusive los problemas que tienen, que ya son la realidad, que son los cambios climáticos, pues definitivamente necesitamos sumar esfuerzos, ¿no?, ambos gobiernos para que podamos dar resultados junto con los productores. Entonces yo espero realmente que nos sumemos en forma conjunta, que haya voluntades de ambos gobiernos de poder seguir trabajando en esta muy importante labor, que nos consta que ya hay resultados y que podemos llegar a muchos mejores resultados aquí en el Estado de México. Bueno, ahí hay varias acciones, ¿no?, que la Zagarpa está impulsando y tiene programas muy importantes para lo que es la captación de aguas, en el programa de conservación de suelo y agua, en Cousa. Yo considero que este programa de agricultura y de conservación es también un elemento muy importante para los de suquías, porque, bueno, a través de él definitivamente tenemos un uso suficiente, un uso mayor, un uso suficiente de agua, un uso del suelo, ¿verdad?, y que es importante ir creando la cultura, los productores de esta tecnología de ingresos y la agricultura de conservación, pues como una estrategia, una estrategia porque tenemos resultados aquí en la región donde en el lugar en el que se ha aplicado la agricultura de conservación, pues se ha ganado materia orgánica, se ha disminuido, por ejemplo, las quemas, las quemas que ya van a descontrolar, ¿verdad?, no van a hacer quemas a los residuos de las cosechas. Lo mismo en la aplicación de fertilizantes, o sea, era un uso desmedido de fertilizantes, ya desde el momento en que se llegan a tener los análisis de suelos, pues nos da mucha claridad cuánto realmente requiere el suelo y la aplicación de los fertilizantes, ¿no?, que se está impulsando mucho por parte de la propia Secretaría. Entonces, creo que son varias acciones que se pueden hacer y se están haciendo. Por otro lado, también para lo de sequía, la Secretaría de Salarpa está impulsando el programa de siembra de corrajes. Siembra de corrajes para evitar el problema de falta de alimento a los animales y donde pues haya un exceso de animales, un programa de despoblación. Es importante contar con los tipos de emuladoras adecuadas y otros equipos de emuladoras, aspersoras, que es muy importante esto. Ahora, la Zagarpa en sí tiene programas que pueden y han estado apoyando a los productores. En los casos de los productores que se inició la agricultura y conservación, pues había deficiencias en los equipos. Entonces, hubo voluntad, en este caso del grado de la Zagarpa, de que precisamente se privilegiara y se priorizara a esos grupos de trabajo para que pudiéramos tener la certeza que los equipos eran uno de los elementos importantes. Y hubo buenas respuestas. Hubo un detonante en los dos últimos años, tres últimos años, en la compra de niveladoras de suelo, en la compra de tractores con la capacidad para poder mover las niveladoras, en la compra de sembradores, de grano fino y de grano grueso, que es muy importante para tener los dos. Y también con tractores de capacidad, porque había tractores que no podían ni con la niveladora ni podían con la sembradora. Y así de todos los equipos. Entonces, hemos estado muy al pendiente precisamente de que se cuente con los equipos. Entonces, yo considero que si esto de la agricultura va a continuar, bueno, a través del propio Masagro, pues tenemos definitivamente que apoyar a los productores. Y tenemos que privilegiar y priorizar las áreas del Estado que estén trabajando en este esquema. Y ese debe ser un indicador inclusive de evaluación.